Abierto el 1 de mayo de 1984, el Zambódromo de Río de Janeiro celebra su 35 aniversario con la apertura del Carnaval 2019, en un día lluvioso, pero que no asustó a la Escuela Zambas Unidos de Aponte, la primera comparsa en desfilar y cruzar los 750 metros de la larga avenida Zapucay. Somos los primeros de la noche, haremos nuestro debut en medio de tanta lluvia y después de 12 años de Zapucay, lavaremos nuestras almas, regresaremos con todas las fuerzas y reeditaremos las ofrendas de la Zamba de 1984. El desfile se interrumpirá un poco, pero con alegría, emoción y dedicación superaremos todo esto. Superar es el eslogan para que las gotas de lluvia se conviertan en un mar de alegría. La puerta de la bandera que lleva la pancarta y la tradición de una escuela de Zamba, siempre acompañada por el maestro de sala, su compañero de baile y emoción. El nerviosismo siempre ocurre, pero es normal. En cada par de salones principales y en la bandera de la puerta, incluso para mí y para Camila, que es nuestro primer año. Esta es una muy buena experiencia, pero afortunadamente hemos estado trabajando mucho desde temprano. Este fue un año difícil para las escuelas de Zamba, que no contaron con el apoyo total del gobierno y del Estado. Por esa razón, las altas inversiones se intercambiaron por creatividad, al igual que la originalidad fue el dispositivo utilizado para reemplazar el lujo de los disfraces. Algunos de ellos tuvieron que establecerse minutos antes de ingresar a la avenida para evitar que la lluvia causara más daños. El pronóstico es que lloverá más durante los desfiles y ese factor puede influir directamente en el resultado. El que pare de llover puede significar una ventaja decisiva. Con información de la Oficina en Río de Janeiro, Brasil, Noticias Xinhua.